¿Qué pasa con el brote? Hoy tenemos un nuevo caso de COVID positivo. Es un COVID positivo que en un principio nos preocupó bastante porque se trata de un proveedor, pero lo importante es que este proveedor es de la ciudad de Quebracho. Entonces, al ser un proveedor de la ciudad de Quebracho, mantenemos una unidad en lo que viene haciendo este brote, es decir, vinculado a los otros casos totalmente. Y además, por más que es un proveedor, pero es de la ciudad de Quebracho. Entonces, mantenemos todo localizado siempre en esa ciudad. Eso es una situación que si bien no es la que deseáramos, primero que es nada más que un caso más y segundo que el caso está dado dentro de la ciudad de Quebracho. Así que, bueno, esa es la situación que hoy por hoy tenemos en Paisandú. Tenemos que seguir insistiendo, lo que ya ahora se transforma en algo de todos los días, pidiéndole que traten de evitar los eventos sociales. A pesar de todo esto, nosotros le pedimos a la comunidad que piense dos veces ante hacer eventos sociales. Nos siguen llegando todos los días solicitudes de eventos sociales. Yo creo que este momento no es el momento, se lo hemos dicho varias veces. Y no es por algo que sea que uno está exagerando. No, no estamos exagerando. Estamos ante un brote que lo hemos detenido, pero que todos los días va agregando casos. Entonces, si bien está focalizado en una sola ciudad, y son casi todos del mismo lugar y del mismo brote, uno debe de pensar que eso que sucede es que no nos suceda en otro lugar. Entonces, antes de hacer una fiesta, hay que pensarlo dos veces. Y hay que tratar de evitar las aglomeraciones. Que a veces, por más que decimos, vamos a cumplir con protocolos, sabemos que en determinados eventos es muy difícil evitar la aglomeración. Porque cuando uno está en un evento social, es inevitable que se forme una rueda y que se pongan a conversar. Y como es un evento social, no van a estar de tapabocas, porque tienen que comer. Entonces, la situación es solamente mantener distancia. Entonces, en esa circunstancia, cuando están en una reunión y en un evento social, es difícil mantener la distancia y conservar esa distancia de dos metros que es tan importante. Porque hay que acordarse que en un evento social no usamos tapabocas. Así que, bueno, consideramos que si bien agregamos un nuevo caso, estamos todavía pensando que el foco está dominándose. Se agregan de a uno o de a dos, como hemos visto que se han ido agregando. Y no es lo que ha sucedido con los brotes en otros departamentos que ustedes ven, que agregan ocho, que agregan diez, que agregan doce. Y que llegan a cifras de setenta, de ochenta. Nosotros, en este momento, estamos más o menos en los catorce que se mantienen con el foco activo, ¿verdad? Y son doce que están con el foco activo en este momento. Y podemos considerarlo en contención del brote. Ahora, otra noticia que les quería dar, para que estén informados, y que es otra cosa que también nos preocupa, porque sobre todo estamos en el medio de una pandemia y hay que manejar esta otra situación, hoy tenemos una familia constituida por cinco integrantes en el puente Paisal de Colón, pero esta vez ya no son los que veníamos recibiendo siempre, que eran venezolanos. En esta oportunidad, los cinco integrantes es de una familia, pero de colombianos, pero que sí ingresan en las condiciones de refugiados. Es decir, cuando ellos ingresan en la condición de refugiados, es igual que si fuera venezolano, que fuera boliviano, que si fuera colombiano. Es decir, ingresa bajo un régimen que se llama de refugiados. Ese régimen de refugiados, uno merece que uno trate a esa gente, al tener eso con un formulario firmado, como si fueran uruguayos. A partir de ese momento, ellos tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Entonces, son situaciones que son difíciles de manejar, porque además, en este caso, ingresa familia, y por lo tanto, en esa familia hay tres niños. Al haber tres niños, la situación para nosotros se nos torna más difícil, porque uno tiene más responsabilidad, y siempre, del punto de vista emocional, nos deja mal parado, porque uno, ver una familia y ver niños en esta situación, sin casa, sin techo, sin dinero, sin comida, es realmente que para nosotros, es muy doloroso, como debe ser para todos ustedes. Así que, estamos ante esa situación, y esta gente va a pernotar en la ciudad de Paysandú, porque no tienen a dónde ir, y van a estar durante siete días hasta que tengamos el resultado. El resultado, es decir, tenemos que ver que este de ahora sea negativo, y esperar siete días para volverlo a hisopar, para que ellos puedan continuar viajes que todavía ellos no tienen definido cuál será el destino final. Pero sí sabemos que nosotros le tenemos que dar la protección que conlleva la ley en el carácter de refugiado durante estos siete días. Así que, bueno, esto es una situación que me gusta también que la comunidad esté enterada que esto sucede, y sucede con frecuencia. O sea que, en los días pasados, ingresaron ocho venezolanos, constituidos en grupos de cuatro, o sea que es constante el pasaje a través del puente de personas de otros países que ingresan con el carácter de refugiados. En el caso del positivo de Quebrancho, ¿es uno de esos hisopados que estaba trazado? ¿Es uno de esos hisopados que estaba trazado? Sí, sí, lo importante de... ¿Es uno nuevo? No, no, es lo importante de esa persona que estaba cuarentenada, que era de los resultados que estábamos esperando. Es de esos que se habían retrasado, que no llegaban, pero la persona está en cuarentena. Eso es lo importante, y lo otro importante es que si bien es un proveedor, es un proveedor de la ciudad de Quebrancho. Ayer se estaban esperando más de cien resultados. ¿Han venido llegando casi todos negativos, con unos positivos en este caso? Claro, eso es lo que ha sucedido. Han venido los negativos y dentro de todo eso, uno solo fue positivo. Pero sepan ustedes que a mí me llegan siempre los positivos. ¿Cómo ves el tema del estado sanitario de los 12 casos activos? ¿Todas las personas están en sus casas? ¿No hay ninguna inflamación? No, están todos en sus casas, pero hay algunos con síntomas. Están cursando, la mayoría asintomático. Pero hay tres o cuatro personas que tienen síntomas. Los síntomas son muy leves, o dolor de cabeza, o pérdida del olfato, y en un caso tiene un refrío. Tiene ese refrío que fue lo que determinó que la persona consultara, y por eso se la puso en cuarentena, y ahí se le sepó y es el resultado positivo. Una sola tiene el refrío. O sea que, de todos los 12 casos que tenemos activos, hay tres o cuatro con síntomas, y con síntomas leves, por lo tanto se considera COVID verde, y por lo tanto no merece internación. Por eso están todos en domicilio. ¿En el caso de los cubanos, dónde van a quedar los javos? Los colombianos. ¿Los colombianos? Los colombianos. Los colombianos van a residir acá en la ciudad de Paisandú, que los van a quedar en un lugar en que ellos van a estar en cuarentena, y se los va a tener controlados y vigilados en forma telefónica. ¿Apor qué el ejército no va a mandar? Todos apoyan, apoyan a la intendencia, porque hay que darles de comer, y esa COVID viene de la intendencia, o en oportunidades, si la intendencia no puede, proviene de ACE, o sea que hay que proporcionarle la comida, la protección, y si necesita el médico también.